Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesas Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocar la suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el efecto que le sale A veces pega de verdad pero es un buño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falto Vivo por ella en la noche Como brilla fuerte y alto Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella límite En el trance más oscuro Vivo por ella límite Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella límite Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo por ella 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 Yo vivo por ella